pasamos inmediatamente con Nelson Peña las pinceladas deportivas como es costumbre lunes y jueves aquí en acceso buenas tardes buenas tardes buenas tardes prende el micrófono todos los muchachones tengan todos muy buenas tardes entreguenme este micrófono abierto por favor bueno ya entonces estamos esperando la post temporada de las grandes ligas ya terminó todo le fue muy bien a los dominicanos en sentido general en esta temporada reducida a un 50% sin embargo uno dice bueno es que tenían más posibilidades de que le fuera bien en el caso de Juan Soto campeón bate con 351 ajá y los otros peloteros que estaban ahí no jugaron también el mismo tiempo y pero sobre todo yo diría que es más difícil porque los peloteros comienzan a calentar en la segunda etapa realmente pero bien lo importante es que ahí ya están los resultados están los récords y todo eso ese muchachito Soto le fue extraordinariamente bien y al viejito de Nelson Cruz también le fue muy bien que dinero más bien pagado y como se lo está ganando ese ese señor un señor de muy buenas condiciones en función de sentimientos ayuda bastante con una fundación que tiene a su comunidad y ya está traspolando no sólo en los Estados Unidos y en su comunidad sino República Dominicana ha estado ayudando bastante en la educación y otros asuntos bueno de eso se trata ayer en las grandes ligas los Cubs de Chicago 10 carreras White Sox 8 Oakland 6 CR2 San Luis 5 Milwaukee 2 Tampa 5 Philly 0 Boston 9 Atlanta 1 Cincinnati 5 Minnesota 3 Dodgers 5 Angels 0 Cleveland 8 Pittsburgh 6 Arizona 11 Colorado 3 y mañana inician las rondas de Comodines ya a partir de aquí es donde se separan los hombres de los muchachos y realmente se sabe quién es quién en la NBA yo tengo a Kikito aquí a la derecha lo voy a decir delante de él la verdad es que de las pocas veces que me incomodo cuando leo algo en los chats deportivos es cuando tratan mal y se expresan peor de jugadores que llegan a ese nivel todo el que llega a ese nivel es porque es mejor esa es la realidad escuché a Damasito García y siempre lo digo decir cuando le preguntaron Damaso quién es mejor entre tal y tal dijo no 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 todo el que llegó a Grandes Ligas ojalá sea en la banca sentado está entre los mejores del mundo en béisbol ahí no es que esté mejor que el otro no uno tiene mejores números otro no pero y qué van a decir cuando los Lakers ganen el campeonato ya van contra los Heys de Miami y van a ganar van a ganar van a ganar los Lakers entonces a Lebrona dice Kikito Lebrona hay que traerlo para que le enseñen completamente a bailar merengue están por venir atención turismo el ministerio de turismo los jugadores de la NBA casi todos están grabando videos bailando merengue en los camerinos y en otros lugares así que hay que explotar eso y si ellos bailan merengue porque piensan en República Dominicana ayer los Heys vencieron 125 a 113 a Boston y los Lakers 117 a los 907 inicia el próximo miércoles la serie en Miami así que ya lo saben a las 9 de la noche hora de acá y si usted lo tira completo para allá hasta las 24 horas el tiempo entonces es a la hora 21 que comienzan así que hay que disfrutar de esos de esos eventos el fútbol por ahí tengo uno un video de fútbol unos videitos creo que hay dos de fútbol 11 los veteranos de la la liga de veteranos de acá de Moca no han parado de jugar o no que no han parado claro que que lo hicieron pero ya con el permiso de la de la de la iglesia ¿no? del Don Bosco están jugando eso fue ayer en horas de la mañana ahí se estaban enfrentando los jovencitos el team cachacho cachacho es un ex jugador malísimo de lo más malo que ha jugado el superior de balonceto acá me va a matar él me dice papá acá dice Kikito que le baje está bien no fue de lo más malo un jugador promedio que terminó sancionado con 10 años junto conmigo aquella vez así es a ellos le dejaron la sanción ahí me la quitaron para que presidiera entonces le están jugando él tiene su equipo que él viene de los Estados Unidos de allá le resuelve y hacen unos juegos con los veteranos de aquí que bueno el juego terminó 4 a 3 la liga de veteranos que si son de veteranos de verdad y hablar de 4 a 3 yo entiendo que es un triunfo para los muchachos del cachacho team realmente los baquebolistas envueltos en el fútbol pero nunca hacen un juego de los futbolistas jugando baloncesto y yo siempre les digo pero vayan a jugar cuando yo estaba en fútbol yo les decía vayan los futbolistas a jugar baloncesto también para que le metan siquiera 500 a 0 esa es la realidad taller de inducción al baloncesto 3 por 3 en el Polideportivo de Moca quiero agradecer a Ariel Vásquez que aún sin haberle llegado el nombramiento ya todos sabemos reitero lo he dicho en varias ocasiones será el próximo director provincial de deportes pues nos facilitó las instalaciones queríamos hacerlo en el techado pero a raíz de que los muchachones de Moca no se interesaron la gran mayoría aunque esperábamos 12 y ahí hay 16 o sea 16 personas por todos estamos ahí pues quisimos hacerlos hacerlo en el en la oficina de Azovay como ustedes ven manteniendo cierta distancia y la mascarilla todos saben ya cuidarse esa es la realidad quiero agradecer al ingeniero Alejandro Bretón quien es vicepresidente de la comisión nacional de baloncesto 3 por 3 por 3 a Giancarlos Pérez de Gaspar Hernández Alejandro es de San Francisco de Macorís pero ahora está trabajando con nosotros en lo que es el baloncesto acá ya quiero también agradecer a los regidores que hicieron su aporte ya a Handler Pérez Idelkis Félix Adaisi Hilario Miguel Ángel Zapata y los demás que nos han prometido que en el transcurso de esta semana pues van a aportar tanto para ese evento que hicimos ahí están los participantes en el techado tienen una foto ya de archivo y que van también a hacer su aporte para el torneo el evento que haremos el domingo 11 de octubre playero en Playa Rogelio con 12 equipos así que ya lo saben todo el que pueda aportar que aporte porque la verdad es que la situación está sumamente difícil hasta aquí las pinceladas deportivas una producción de NJ productora acceso sin límites